Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay un tema que nos cuesta mucho hablar, que es como si fuera un tema tabú, un tema que no lo quiere ni mencionar, que no lo hablamos directamente, que ni siquiera lo nombramos muchas veces directamente, porque nos produce un miedo, temor, ansiedad, angustia, dolor, mucho dolor, y ese tema es la muerte. Nos cuesta hablar de la muerte, a todos nos cuesta, ¿no? Eso no es que tener poca fe o mucha fe, sino que nos cuesta hablar de la muerte, la separación de los seres queridos, la separación física de los seres queridos, que ya no están más con nosotros, y eso nos cuesta, nos cuesta mucho dolor, y hay formas, ¿no? Cuando muere la mamá o el papá, cuando decimos, bueno, soy huérfano, cuando muere la esposa o el esposo, dice, soy viuda o viudo, pero cuando muere un hijo, no hay nombre, es la muerte del hijo, no tiene nombre. Miren el dolor que causa eso, ¿no? Cuando vemos a una mamá o un papá que perdió un hijo, decimos, perdió un hijo, esta señora, este señor, perdió un hijo. No tiene nombre, ni viuda, ni huérfano, ni nada. El dolor que produce la muerte. Pero nosotros, los cristianos, creemos que la vida no termina con la muerte, y que la muerte es un paso para la eternidad. Ese paso que tenemos que dar necesariamente, aunque doloroso, particularmente para los que nos quedamos de este lado. Cuando nos separamos físicamente de un ser querido, produce un dolor enorme. Vuelvo a insistir, uno puede tener toda la fe del mundo, pero ante la muerte, ante la muerte sentimos dolor. Y muchas veces sentimos tanta angustia, ¿no? Y reprochamos al mismo Dios, ¿por qué se me fue? ¿Por qué? Hoy nosotros celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. Celebramos a todos nuestros difuntos, a todos los recordamos en nuestra oración, para que si no están, estén en el cielo junto a Dios. Para eso rezamos. Si no están, que estén junto a Dios en el cielo. Que en definitiva, ese es el trayecto que queremos hacer nosotros, llegar al cielo. Al cielo es la contemplación eterna del Señor, ¿no? Nosotros ayer, día primero de noviembre, rezábamos y decíamos que era la solemnidad de todos los santos. Y nuestra mirada estaba dirigida al cielo, arriba. Contemplamos ese camino que desde la tierra al cielo queremos hacer. La santidad, la santidad es un deseo que debemos tener, una búsqueda de ser santo. ¿Qué significa ser santo? Hacer la voluntad del Señor y vivir bien todos los días de nuestra vida. No hacer nada extraordinario, simplemente lo sencillo de cada día hacerlo y hacerlo con amor, ¿no? Ese es la santidad, el camino de la santidad. La santidad es estar junto a Dios. Cuando nosotros rezamos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa cuando rezo el credo y digo la comunión de los santos? La común unión es donde está el cielo, donde están todos los santos. Creo en eso, creo en el cielo, en la común unión de todos los santos. Todos los santos son todas las personas que están en el cielo. Mi madre, pariente de ustedes, que nadie puede, acá no sabemos con certeza, pero de acuerdo a la vida que uno ha llevado, decimos, esta persona estará gozando de la vida eterna, seguramente, por cómo vivió en este mundo, ¿no? Por eso, ayer mirábamos el cielo, ese camino que nos lleva al cielo, y esa vida que tenemos que ir desarrollando desde acá, porque el cielo comienza en la tierra. El cielo comienza acá, lo vamos construyendo nosotros cada día, para que cuando llegue el momento de dar el paso, ese paso que decía recién se llama muerte, lo demos con alegría y con felicidad, porque va a ser encontrarnos eternamente, como dice Pablo, cara a cara con el Señor, encontrarnos cara a cara. Pero hoy celebramos a todos los fieles difuntos, y recordamos a todos, y rezamos por todos, porque aquellos que no están, que no están condenados totalmente, pero están ahí, en un espacio intermedio entre el cielo y la condenación, rezamos para que estén junto a Dios, para que puedan llegar a la salvación eterna, si no están en el cielo, para que estén. Voy a comentarles y a compartir con ustedes en este mediodía de la conmemoración de los fieles difuntos, lo que nos dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Miren lo que dice San Pablo, no queremos hermanos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Ante el dolor que contemplaría Pablo seguramente, ante la angustia y el desgarro que sufrían, San Pablo le dice a los tesalonicenses, no queremos hermanos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Al revés sería, estén tristes, pero en la esperanza, en la fe, porque la muerte indudablemente produce tristeza. Pero es distinto estar o llorar desesperadamente que llorar o estar triste desde la esperanza, desde la fe, porque produce dolor, por más fe que uno tenga, el dolor está, la muerte produce ese desgarro. Por eso dice San Pablo, no queremos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. En que nosotros, a pesar del dolor que produce la muerte, creemos y tenemos esperanza, porque el Señor Jesús, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Dios nos llevará con Jesús, en la presencia eterna en el cielo, a los que murieron con Él. ¿Qué significa morir con Él? Morir en gracia de Dios, morir transitando ese camino de Jesús, tratar de vivir de la mejor manera, tratar de cumplir en los mandamientos que nos dejó el Señor, amense unos a otros como yo los he amado. Este es el mandamiento más grande, va a decir amar a Dios y amar al prójimo, como nos decía Jesús. Todo eso es el camino que vamos haciendo, asfaltando ese camino que vamos haciendo para llegar al cielo. Por eso, mire lo que nos dice San Pablo, porque nosotros creemos, esa es la cuestión, creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Y dice San Pablo, por eso queremos decirles algo, fundados en qué? En la palabra de Dios. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que aún quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo, después seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Y miren cómo termina Pablo, consuélense mutuamente con estos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos? Creer que Jesús resucitado nos salva. Creer que nuestra vida no termina con la muerte, que es un paso doloroso, pero que lo tenemos que dar. Y que lo tienen que dar nuestros seres queridos también. Por eso termina diciendo, consuélense mutuamente con estos pensamientos. En este día, en esta conmemoración de los fieles difuntos, quiero dejarle esto, consuélense mutuamente con estos pensamientos, con los pensamientos que son la palabra de Dios. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Hoy tenemos la misa en la parroquia San Pablo, a las 19 horas, donde rezaremos por todos los fieles difuntos. Que Dios lo bendiga.